Con novedades para la región del Maule comenzó el balance del Ministerio de Salud desde La Moneda. A partir del día miércoles 30 de diciembre a las 5 de la mañana, retroceden a cuarentena en la región del Maule, la comuna de Curicó. Retroceden a transición desde el mismo miércoles a las 5 de la mañana en la región de Aysén, la comuna de Chile Chico y la comuna de Cochran. En la región de Antofagasta, retroceden a transición la comuna de Antofagasta. La medida de cuarentena es altamente efectiva para disminuir la propagación del virus. Sin embargo, los efectos económicos y sociales que provoca hacen que sea tratada de evitar por las autoridades. En Curicó toman la medida con desazón. Se ha confirmado esta lamentable noticia que era muy inminente. Ahora, yo quiero también hacer una precisión y pedir especialmente al Ministerio de Salud que se adopten medidas preventivas, que se establezcan normas sanitarias que permitan fiscalizar eficientemente toda la zona agrícola. Hoy día, el Ministerio no ha establecido normas sanitarias que permitan hacer obligatoriedad, por ejemplo, de la toma de exámenes. En ese sentido, si nosotros no tenemos las herramientas y el Ministerio de Salud particularmente no establece normas sanitarias, estos brotes no van a parar, los contagios no van a parar. Un llamado de la municipalidad para que desde la Intendencia cumplan compromisos que han sido largamente pospuestos. Le quiero reiterar por enésima vez a la Intendencia y particularmente al Servicio de Salud del Mable que ellos se han comprometido públicamente, han dado fechas públicamente que no se han cumplido para habilitar el procesamiento de muestras aquí en el Hospital de Curicó. Eso lo han dicho y se han comprometido en un montón de oportunidades. Y eso aún no se implementa. Hoy día, que tenemos un alto número de contagios en la ciudad, es muy importante tener rápidamente el resultado de los exámenes. Y eso se logra teniendo el procesamiento de estos exámenes aquí en nuestra propia provincia. El alcalde curicano acusó que el servicio de salud no ha estado a la altura. Y que faltan recursos para mantener los SAR funcionando 24-7. Necesitamos ser más eficientes y en ese sentido yo le pido también la celeridad respectiva al Servicio de Salud del Mable y que al Intendente le ponga la corriente, por cierto, al Directorio del Servicio de Salud en esta materia y en otras, por cierto, que nos ha dado el ancho. Como por ejemplo el financiamiento para poder mantener los SAR 24-7. Hoy día, más que nunca, necesitamos que el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud pongan los recursos para mantener vigente el horario de atención en los SAR de nuestra ciudad. Desde Santiago, la Autoridad Central entregó un balance sobre la situación de los contagios. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.923 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.395 son pacientes sintomáticos y 489 asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a 602.028 personas, de las cuales 13.572 son casos activos. Los casos recuperados alcanzan a 571.674. En cuanto al registro de fallecidos de hoy, nuestro registro presenta cero decesos y esto debió principalmente a la menor inscripción de defunciones ingresadas en el registro civil dado los días feriados de la semana pasada. En ningún caso esto representa un dato a considerar, ni siquiera a proyectar y a contar de mañana el registro diario deberá volver lentamente a los números que hemos observado en las últimas semanas. Pese a que la Autoridad Sanitaria indica que no estamos en la segunda ola de contagios, actualmente y con los datos oficiales, estamos en el pic de la pandemia en la región del Maule. Comentarios que no se pueden contrastar al haber sido suspendidos desde la Intendencia los puntos de prensa con las autoridades locales de salud. En todo caso el Maule registró otro récord de contagios, al sumar 247 nuevos casos que fueron registrados en las comunas de Curicó con 110, Talca 44, Molina 16, San Rafael 9, Linares 8, Rauco 7, Maule 6, San Clemente, Sagrada Familia y Cauquienes 5, Teno y Constitución 4, Villa Alegre, Colbún, San Javier, Río Claro y Empedrado 3, Curepto, Hierbas Buenas y Longaví 2, Hualañé, Chanco y Pencaue, un nuevo caso en cada una de estas comunas, con lo que se alcanzan 24.833 contagiados a nivel regional. En el presente reporte se informan 546 fallecidos totales para el Maule.